Música Nosotros en esta maratónica visitándonos el Pastor Ignacio Yaramendi, es uno de los luchadores por la unidad del Cuerpo de Cristo en Venezuela, por un movimiento de unidad que se llama MOVIEW, y que ha estado fomentando a nivel nacional una lucha por la unidad del Ministerio a favor de la restauración de nuestra amada Venezuela. Le queremos pedirle a él que tenga esta palabra de oración juntamente con todos nosotros en este precioso tiempo. Pastor Ignacio. Gracias Pastor Joel, muchas bendiciones. Desde aquí de los estudios de enlace saludamos a todos los lugares donde llegan estas hermosas señales de televisión, y hoy nos unimos con todo el mundo para orar por Venezuela, sabiendo que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y sabiendo que la justicia es la que engrandece a una nación. Levantamos esta palabra con todos los consiervos que estamos aquí en los estudios, y levantamos al Señor sabiendo que de Dios se desatará la bendición sobre nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos Señor delante de ti, reunimos Señor con todos tus consiervos, y hoy nos reunimos con todo el mundo para ponerte delante de ti en nuestra nación Venezuela, Señor. Oh Señor, hay muchas oraciones, hay muchas personas, hay mucha fe alrededor de Venezuela, Dios. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos Señor que esa unción que sube, que esa unción Señor que se levante, que llega a los cielos, oh Señor llega a tu presencia, para que desde tu reino Señor se desate tu gracia, y tu favor sobre la nación Señor. Sabemos Señor que oramos para que se haga tu voluntad, así como es en el cielo también si es en la tierra. Oramos Señor para que tu reino sea establecido, reino de amor, reino de paz, reino de justicia Señor, reino de provisión. Te damos gracias Señor por todas las riquezas que has desatado sobre nuestra nación. Te damos gracias Dios por toda tu bendición que ha corrido, porque Venezuela Señor ha sido anfitriona, Dios mío. Oh Señor, Venezuela Señor ha albergado tantas naciones a través de su historia, porque naciones que durante el tiempo tuvieron crisis y problemas, Venezuela las albergó como una madre, las albergó Señor como una hermana mayor. Y hoy Señor todas las naciones podemos orar, Dios mío, para que sea tu gracia, y para que sea tu favor sobre nuestra nación. Hoy Señor nos unimos aquí, hoy nos unimos aquí no solamente en los estudios de enlace, sino nos unimos en todo el mundo para levantar este clamor poderoso por nuestra nación Señor. Oh Dios mío, oramos por las autoridades de nuestra nación, oramos Señor por los procesos que estamos viviendo, para que sea el bálsamo de tu amor, de tu justicia y de tu voluntad, la que corra Señor. Señor, declaramos que tu bendición Señor está sobre la tierra de gracia Venezuela. Porque un día llegó Cristóbal Colón a las costas, y cuando vio esa maravillosa tierra dijo, tierra de gracia. Y ese es el nombre Señor, original, espiritual, que podemos reconocer, porque es una tierra de gracia, bendecida por ti. Desde aquí Señor, declaramos Dios mío, y te pedimos que sea tu mano poderosa, tomando el control de todos los procesos, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de prosperidad y de provisión, un Dios de reconciliación, y desata la fe sobre tus pueblos. En el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, y declaramos que tú eres el Rey de Venezuela, y que tú estás al control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos unimos a esa oración, y celebramos, porque estamos seguros, seguros, de que el destino de nuestra amada República, esté en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Amén.